¡Hola chicos y bienvenidos a Wild Care! El video sobre hoy va a tratar nada más ni nada menos que un story time sobre mi curso de anestesia en grandes felinos. Así es chicos, estuve en un curso con Andrea Sumoano, sí, la chava de Cuéntamelo Ya, que es una excelente MVZ, también estuve con el MVZ Fernando, que igual es uno de los veterinarios más reconocidos a nivel del país, y sí, ellos vinieron a Mérida a impartir un curso teórico práctico, tanto en bienestar animal como condicionamiento operante, así como anestesia ultrasonido en grandes felinos. El día 11 yo acudo a tomar mis clases teóricas, en la cual vimos bienestar animal, vimos condicionamiento operante, vimos ya la parte de anestesia, farmacología, manejo en estos animales, bueno, pues fueron horas demasiado largas que en las cuales pasamos ahí estudiando. Quitando esa parte de en medio, la verdad la pasamos súper bien, me encantaron las clases teóricas, aprendí mucho sobre la parte de ultrasonografía. Y bien, el día 12 de diciembre, que fue el día siguiente, ya nos encontrábamos camino al centenario. Así se le conoce al Parque Zoológico de Mérida. Ya que entramos, nos dividieron en tres grupos, ya que éramos 35 personas. En estos tres grupos, a cada equipo, nos dividieron por las tres zonas que se iban a ver, uno que era la parte de dardos, en el cual era saber los fármacos que se iban a administrar en los dardos, para posteriormente hacerlo en el animal, pero esto obviamente no lo hicimos nosotros, porque nosotros somos estudiantes. Sin embargo, que yo sepa, tanto en mi equipo como en los otros equipos, no se realizó el disparo de dardo al ejemplar que íbamos a manejar. Por cuestiones de seguridad, en este caso lo hicieron los encargados veterinarios, que son la doctora Rosa y el doctor Tony. De hecho, la parte de dardos, fue horrible. No me lo esperaba. Yo dije, ah, pues nos dieron una cerbatana, en el cual pusieron ahí el dardo y nos dijeron, pues soplen. Y yo así de, ah, bueno, pues qué tan difícil va a ser soplar en una cerbatana. Y pues no, chicos, sí está bien difícil. Necesitas mucho pulmón. Estuve así, súper cerquita de darle a nuestro objetivo, que pues era una cebra que ellos hicieron. Pero sí está bien difícil, no es tan sencillo como se ve. Después de esta zona, ya pues se rotaron los equipos. Y mi equipo, en el cual estaba el doctor Jesús Rodríguez, que a lo mejor lo conocen muchos en Monterrey, que es el veterinario de Preventivet. Y la verdad, un halago poder estar al lado de él y poder tener un poco de sus conocimientos. De hecho, me lo pasé por Mérida, pero pues esa es otra historia. En la parte de bienestar y conocimiento operante, hicimos la parte práctica, que ya es la parte del condicionamiento operante. En la cual consistía en que la bióloga Lilo, pues nos enseñó cómo se entrenan, en este caso, a los grandes felinos, porque pues la mayoría de los animales de allá están entrenados, a excepción de los reptiles, porque pues en cuestión nerviosa ellos no pueden ser entrenados. En este caso, Andrea nos estuvo haciendo una serie de preguntas y si respondíamos correctamente, pues podíamos pasar y entrenar a el tigre. Y pasaron tres compañeros. Yo la verdad no quise participar ahí, porque yo estaba esperando con ansias participar más en la parte clínica, que es la parte... Y ahí es donde me esperé para poder participar. Bien. Ahí nada más consistía en los tipos de condicionamientos o entrenamiento que se le hace a estos grandes felinos. A nosotros como MVZ nos ayuda mucho este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque no influye un daño al animal y al contrario, el animal nos ayuda para poder inyectarlo, para poder curarlo, para poder hacerles ultrasonidos, para que se un manejo mucho mejor y más sano y procurando siempre, obviamente, el bienestar del animal. Y pues como mencioné, este es poner a mover a nivel de un punto A a un punto B. También se le puede poner al animal a hacer que se le pida y se ponga en patas arriba, en dos patas prácticamente, él apoyando las patas en la parte de arriba. Para que así nosotros podamos ingresar al ultrasonido y poder revisar todo lo que son órganos internos y ver qué tal están funcionando. Y también se le hizo un condicionamiento en el cual el animal tenía que estar por completo acostado, tanto hombros como la parte dorsal de la parte derecha, apoyadas en la reja y poder así acostumbrarlo a unas inyecciones. En este caso se inician cortándole la punta de la inyección porque el animal todavía no conoce lo que es una aguja. Entonces esto poco a poco se le va poniendo y nada más son así como que toquecitos que se le hacen en las nalditas al tigre. En este caso, esta tigresa no había sido entrenada, pero para nada. Entonces nosotros fuimos los primeros que hicimos ese primer condicionamiento y entrenamiento. Estuvo bien y bastante interesante. De hecho, a mí me importa y me encanta trabajar condicionamiento operante y toda la parte que es comportamiento que lo estudia la etología. Bien, aparte, cada vez que el animal hacía algo bien, se le premiaba. En este caso le dimos carne de conejo. Así es como funciona el condicionamiento operante. También se pueden apoyar por medio de clickers. Esto se trabaja igual en perros. De hecho, es la forma como se educan a los perros, como algunos entrenadores los han educado. Terminando toda esta parte de condicionamiento operante, ya llegó la parte que yo estaba encantada porque ya era la parte de anestesia. Bien, en la parte de anestesia nos llevaron ya al hospital del centenario en el cual nos empezaban a hablar y nos hicieron formular las dosis de anestesia. En este caso utilizamos fármacos preanestésicos para poder así al animal primero botarlo, que es decir, que el animal logre dormirse sin que se esté aporreando. Es decir, que sea algo paulativo, pero rápido. Bueno, rápido entre comillas. Tampoco se imaginen que disparar a estos animales pues caen alrededor de 3, 5 minutos. No. En este caso este animal pues fue dardeado y cayó a los 21 minutos, si no estoy mal. Y en todos esos minutos, todos nosotros teníamos que entrar y específicamente el doctor Fernando Cortés, él entraba para ver si el animal ya estaba por completo dormido. Una vez que el animal ya estaba prácticamente acostadito en la jaula, también esto, esto se hace a espaldas del ojo público. No se hace específicamente en el encierro del animal, sino hay como que un encierro un poco más pequeño que está por completa oscura, es nada más la parte de enfrente de la malla ciclónica para que no tengan problemas y no es algo tan impresionante para el público, ¿saben? y también para prevención porque pues esto nos puede afectar. Sí hay algunas personas que no entienden este tipo de procedimientos que se realizan con estos animales porque pues no son perros y gatitos. Estamos hablando de un animal de fauna silvestre crecido en cautiverio, sin embargo sigue teniendo ese instinto salvaje que nos puede lastimar. Una vez que nosotros entramos, pues el animal ya había caído y obviamente se le van tomando signos vitales, que el animal ya no tenga reflejo sobre todo. De hecho hubo una vez donde el veterinario pues, se le llama reflejo ocular cuando está en la parte de anestesia, en el cual se les toca en la parte del agrimal y el animal tiene que estar como que parpadeando, o sea como que un leve parpadeo. Ahí es cuando nos dimos cuenta porque ya no existía ese reflejo y es cuando dijimos, ok, ahora sí hay que llevarlo al quirófano. El animal pesaba 46.1 kilos, lo tuvimos que mover entre unas 6 a 7 personas más o menos. ¿Cómo se movilizó al animal de su encierro al quirófano? Yo fui una de las que quiso sentirse sido a Super Doña Macha para poder cargar al animal y ahí va, ahí va la tía Silvana y se pone a ayudarlos, en el cual pusimos una tabla y el animal pues es jalado, siempre cuidando la parte de la cabeza, cuidando las partes de las patas delanteras y las patas traseras. Así es como se hace la movilización. Bien, una vez que se arrastra prácticamente porque pues es un animal súper pesado en peso muerto, bien lo pasaron y yo, lo calo, yo junto con los otros 6 pues lo cargamos, el animal pesaba un montón, de hecho lo primero que empezaron a preguntar, chequen mucosas, chequen tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar es lo mismo que pasa en nuestras manos cuando hacemos presión y después quitamos esta presión y lo rosita como que se vuelve un poco blanco. Entonces cuando hacemos esto, es el tiempo que tarda en volverse de nuevo rosa. Yo chequeé el tiempo de llenado capilar, otro compañero y yo checamos en mucosas, de hecho en mucosas estaban un poco pálidas, no eran rosadas, pero era por lo mismo de la anestesia, no porque el animal no esté sano. En cuestión del tiempo de llenado capilar, pues fueron dos segundos, lo cual indicaba que el animal estaba completamente hidratado y estaba súper bien. Ya después de eso nos lo llevamos al quirófano. Llegando al quirófano, lo primero que hicimos fue canalizar al animal, en el cual se introduce por medio intravenoso la anestesia de mantenimiento. La anestesia de mantenimiento nos permite mantener al animal dormido para que nosotros podamos trabajar en este caso y vamos a checar el BH, que BH se le conoce como biometría hemática, en el cual extraemos sangre del animal y lo mandamos al laboratorio para poder ver qué tal están funcionando a nivel fisiológico el animal y si está completamente sano o no. También se le hizo ultrasonido en la parte abdominal para ver que el animal esté completamente sano y también se le aplicó una vacuna. En esta parte, de hecho, se le hizo al maestro interesante que nosotros podamos aprender cómo entubar este animal, así que también se le hizo un proceso de entubación empezamos durante todo el procedimiento que la verdad fueron como unos 30, de 30 a 40 minutos más o menos que mantuvimos al animal dormido. Iniciamos primero donde revisamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Yo me encargué de la temperatura, también me encargué de la frecuencia respiratoria, el doctor Jesús Rodríguez se encargó de la frecuencia cardíaca. Otros compañeros se dedicaron a la parte de ultrasonido abdominal, en el cual encontramos una masa en la parte del útero. Y obviamente, pues esto ya se quedó ya en manos de los veterinarios del centenario. Luego yo la vacuné y fue algo impresionante. O sea, es muy diferente vacunar a un perro, a un gatito, a vacunar a un jaguar. Yo estaba enamorada de ver al jaguar porque pues no diario tengo a un jaguar enfrente de mí. Y poder tener la opción de poder acariciarlo, de poder ver cómo se siente el tener en mis manos el pelaje, la parte muscular, los huesos. O sea, fue una experiencia genial. Yo estaba así de wow. Entonces cuando yo sentí los músculos, de hecho, yo puedo decir que ese animal se ve esponjocito cuando lo vemos pues a lo lejos. Ya de frente, los músculos, estoy segura de que eso fue por la parte de la anestesia porque el animal se queda completamente relajado. Los músculos estaban súper suavecitos y el pelaje, yo me lo imaginaba como tipo algodón porque ellos se ven esponjocitos y apapachables. Y no, de hecho, el pelaje lo tienen súper duro. Lo único que tienen un poco esponjado y suavecito es la punta de la cola. Y eso se nos hizo, bueno, a mí. Y eso se me hizo así de locos. Yo estaba fascinada. Sobre todo porque a mí me encanta fauna silvestre. Al momento de la vacuna, literalmente yo recuerdo que estaba vacunando y esta se hace de forma subcutánea, no intramuscular. Es decir, se hace bajo la piel, no en el músculo. saqué la jeringa, limpié la zona donde había aplicado la vacuna, tiré la jeringa y recuerdo que después de eso nosotros estábamos, o sea, yo ya estaba como que en otro mundo, ya estaba pensando en... Ah, me puse a hablar con el maestro Eduardo Amur y de la nada volteo y solo escucho un... Y yo así de... Hola Dios, soy yo de nuevo. Y lo peor fue para una amiga que estaba haciendo la parte con el estetoscopio. Estaba revisando frecuencia cardíaca y ella literalmente desde el estetoscopio escuchó el rugido. Y lo cual me imagino que debe ser horrible. Y todo así de... Se despertó el gatito. Y el doctor Fernando estaba así de... Ay, no, tranquilos. Sigue dormido. Y nosotros así de... Ok. Pero nos quedamos así de... Uy, quietos. Literalmente. Y después de eso fue de... Bueno, también vamos a seguir trabajando. Ya luego otros compañeros pues estaban haciendo la parte de ultrasonido y yo estaba viendo toda la zona de ultrasonido. Y yo ya me quité y empecé a ver solo cómo trabajaba el doctor Fernando. Y de hecho yo ayudé a canalizar al inicio al jaguar igual. Y yo nada más estaba atrás literalmente viendo todo lo que hacían mis compañeros que algunos estaban ayudando sosteniendo uno de los miembros posteriores del animal. Otros estábamos viendo el tipo de reflejo del animal y bla, bla, bla. Cada quien estaba como que en su rollo, ¿saben? Bueno, el caso es que de la nada el jaguar agarra la pata y ¡pah! Le da en la cara a una compañera y nosotros así de... Se movió. Ok, se movió. Bien, no hay problema, Jusequis. Y de la nada vemos cómo el animal ¡puff! mueve las patas y nosotros se volvió a mover. y empezó a tener más reflejos de movimiento y el veterinario Fernando empezó de ok, chicos, háganse todos hacia atrás. Y entonces, mientras todos estábamos acá, el doctor Fernando estaba como ¡Rápido, chicos! ¡Tráiganme más anestesia! ¡Que no sé qué! Fue como que un momento súper loco porque en estas cuestiones pues tienes que trabajar así. Porque pues en cuestión, desde que empecé a presentar movimientos es que el animal se está despertando. Esto que nos indicó que pues bueno, la anestesia fue demasiado baja, la dosis de la anestesia fue muy baja y por eso el animal se estaba despertando. Sin embargo, ya después de que toda esta locura pasó y le aplicaron más anestesia, ya de nuevo el animal vuelve a caer y ya terminamos de trabajar todos súper tranquilitos y ya, se le movió y se le volvió a meter en el encierro. Y obviamente aquí se le aplica el reversible que pues es un medicamento en el cual va a volver a levantar al animal y él no va a saber qué pasó. Y heme aquí contándoles la experiencia que tuve con el jaguar. Con la jaguar, perdónenme, fue una hembra. Y la verdad aprendí mucho y les agradezco bastante. Y bien, chicos, eso fue todo el video por hoy. Espero y les haya gustado. Espero se hayan reído de las cosas que nos pasaron y hayan aprendido un poco más sobre cómo es el ámbito de la veterinaria y pensar dos veces si quieren pues estudiar esta profesión. Cualquier duda déjenos en los comentarios. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!